Le falló la seguridad al jefe de seguridad de Los Chapitos y agarraron en Culiacán al Nini, un superpoderoso hombre del cártel de Sinaloa. A él se le atribuye, fíjense nada más de qué tamaño sería el poder de este hombre del Nini, que a él se le atribuye que en octubre del 2019 puso de cabeza al gobierno mexicano cuando dijo, si no sueltan a Ovidio Guzmán, voy a despedazar el norte del país. ¿Y se acuerdan cuál fue el resultado de esa historia? Se ordenó la liberación de Ovidio Guzmán. Bueno, pues ahora él es el que está en la cárcel, lo detuvieron, y hay una fuerte movilización, sobre todo en la zona residencial donde fue capturado en Monte Carlo, allá sobre el bulevar Lola Beltrán, en Culiacán, en Sinaloa. Han participado en los operativos que continúan hoy elementos de la Sedena y de la Guardia Nacional. Y es que por el Nini, Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares. Se sabe que este sujeto era muy cercano a Ovidio Guzmán. Vamos a ver su perfil. Néstor Isidro Pérez, alias El Nini, jefe de sicarios de Los Chapitos, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue capturado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, el Nini fue ubicado en la colonia Colinas de la Ribera de aquella ciudad. La Agencia Antidrogas de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares a quien diera información para dar con su paradero, ya que está acusado de conspiración por tráfico de fentanilo. Por las principales avenidas de Culiacán, algunos automovilistas captaron con sus celulares el traslado del jefe de seguridad de Los Chapitos que iba a bordo de un camión rinoceronte de la Secretaría de la Defensa Nacional con rumbo al aeropuerto local. A Pérez Salas también se le conoce como el 09 o el Chicken Little, que le atribuyen algunos corridos que presuntamente cuentan su historia. El jefe de sicarios de Los Chapitos era cercano a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Las letras suponen que el Nini estuvo a su lado aquel jueves negro en el llamado Culiacanazo, cuando Ovidio fue capturado y puesto en libertad horas más tarde. El Nini también está relacionado con el asesinato de cinco militares y las lesiones a 10 en un ataque ocurrido el 30 de septiembre del 2016. A las tres de la tarde, Nini fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a la capital del país. Poco después de las siete de la noche del martes, un convoy blindado de la Guardia Nacional escoltó por la Ciudad de México a la unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional que lo ingresó a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada de la FGR. Federico Anaya, Farsa Informativa, Azteca. Y tiene una hora apenas que el Nini fue llevado al modesto reclusorio norte. Ahí tendrá una primera audiencia. Enfrentará juicio de extradición a los Estados Unidos, ya que en el 2021 una corta del Distrito de Colombia lo acusó, además de conspiración para traficar cocaína y metanfetaminas, lo acusó de posesión de armas de fuego y artefactos explosivos. He señalado el Nini como uno de los miembros del cártel de Sinaloa dedicado, bueno, esto sería halago, dedicado a la intimidación de testigos. No, ya les decía, a él se le atribuye aquel Jueves Negro del Culiacanazo. Él doblegaría al gobierno mexicano hace cuatro años. En Nueva York existe otra acusación por crimen organizado, tráfico de fentanilo y lavado de dinero.